El mandato del presidente es que centremos nuestra atención en la gente, en que nuestra gente tenga todo lo que necesita. Entonces, por eso hemos verificado que nuestros pacientes estén siendo atendidos de manera debida, con tiempos de espera adecuados y con la calidad de atención que ellos se merecen. Los objetivos de estas visitas es saber qué tenemos que cambiar. Detrás de un escritorio no vamos a cambiar nada, solo en la calle, conociendo las inquietudes y conociendo cuáles son los problemas. Invito a todos los directores de los centros de atención que salgan de sus escritorios y cambien la institución. Podemos cambiar la realidad de la institución si trabajamos juntos. Háganlo pensando en sus familias. Si no es por un proyecto institucional, háganlo por un proyecto personal. Por cambiar la institución y por cambiar la vida de cada adulto mayor a los cuales le debemos.